Uno de los hispanos más influyentes que existen en este momento se llama Henry Cisneros. Si ustedes han seguido su historia, pueden saber que en 1984, en las elecciones de 1984, cuando Walter Monde le quiso quitar la presidencia a Ronald Reagan, pudo haber sido el candidato a la vicepresidencia. La historia se fue por otro lado. Sin embargo, Henry Cisneros sigue siendo una de las voces más elocuentes, importantes y relevantes para los hispanos. En esta convención de Filadelfia, de los demócratas, tuve la oportunidad de conversar con él. Señor Henry, Cisneros, gracias por estar aquí. No, Jorge, gracias a usted por todo el trabajo que ha hecho por muchos años. Gracias. Se lo decía antes y se lo quiero repetir. Usted abrió camino hace 32 años. Muchos pensaban que usted iba a ser el primer presidente latino. Quizás no era el momento. Ahora todo el mundo piensa que un latino puede llegar a ser presidente y cualquier cosa. En esa época no era así. ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que la diversidad del país ha cambiado y la preparación de nuestra comunidad. Tenemos muchos más latinos, notables en el país, unos 55 millones de personas. Y, como digo, candidatos preparados. Esta vez tuvimos representantes en el lado republicano para presidente, en Cruz y Rubio. Y entre los latinos, dos, Julián Castro y Tom Pérez, considerados para la vicepresidencia. Qué cosa tremenda después de todos esos años. Y va a pasar en tiempo. Vamos a tener un candidato para la presidencia que va a ganar. No sé si es la siguiente elección o la después de eso, pero un día vamos a tener una convención en que el candidato es latino. Ok. O latina. Claro. Entonces tenemos, me parece interesante el contraste, porque efectivamente la posibilidad de un presidente latino está ahí. Pero al mismo tiempo yo no recuerdo tantos ataques a los latinos como ahora. Entonces, son los dos extremos. Enorme posibilidad. Sí. Y por otra parte, muchos ataques. Yo tampoco me acuerdo de un momento en que los latinos eran tan, el focus de tanto odio y preocupación en todo el país. Y para mí es muy triste. Porque es no solamente el odio, pero es peligro también para nuestra comunidad. Gente atacada al nivel local. Lo vemos. Tenemos que estar en contra de eso. En términos fuertes. No podemos dejar que nos usan en esta manera para ganar elecciones a nuestro costo. Es lo que muchos latinos me preguntan, ¿qué hacemos? Nuestro voto es nuestra voz. Y si nosotros respondemos con una voz fuerte, en los estados donde cuenta, en Florida, en Colorado, en Arizona, en Virginia, estos que van a ganar la elección, podemos tener responsabilidad por ganar la elección y nunca van a hacerlo otra vez. Nunca van a hacerlo otra vez. Porque lo hacen al peligro de perder una elección. Yo creía que estábamos en otra época. Dentro de unos años, latinos, afroamericanos y asiáticos, vamos a ser la mayoría en este país. Yo creía también. Pero esta vez tenemos algo diferente y peligroso, que es Donald Trump. ¿Dónde nos equivoca? ¿Qué es lo que no vimos, señor Cisner? Bueno, no vimos, y nadie vio, hasta los candidatos republicanos no vieron una política del Donald Trump, atacar en la manera de hace, que no es gentil en ninguna forma, que no respeta la verdad. Ah, tú eras un target de eso, lo viste en un nivel personal. Claro. Nunca hemos visto eso, es peligrosa y tenemos que rechazarlo para que no lo vemos otra vez. Si usted y yo hablamos dentro de cuatro u ocho años, ¿usted cree que este momento con Donald Trump, y termino con esto, será un paréntesis en la historia moderna de Estados Unidos, pero la dirección del país va hacia otro lado? Yo creo que sí. Ahora hay muchos factores, todavía tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero este tipo de política no puede ser la trayectoria para el largo plazo, y yo creo no va a ser. Y vamos a ver candidatos más preparados, más informados, más gentil en su manera, y pasa este momento. Va a ser un paréntesis, y yo creo que vamos adelante. Yo espero que alguna vez usted y yo podamos ir a la Casa Blanca a saludar al primer presidente o presidenta latina. Bueno, ojalá vamos a ver esta elección, y visitar ahí en la Casa Blanca con la primer candidata, la presidenta mujer, en Hillary Clinton. Yo creo que eso sí va a pasar. Pero señor, nos gracias por estar aquí. Cómo no, gracias, siempre. Gracias.